Un avión Y la viendo a mi hija sus videos Mi esposa querida aguantaba la distancia Por eso te lo juro que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo y ladran a los pendejos Sin mirar las desveladas y el esfuerzo que le meto Antes ni tenía carro y hoy me sobra con queso Y los mismos que tiraban se cuelgan de mi pescuezo Y aquel niño que humillaban Aquel que vieron pa' abajo El que despertó soñaba Ahora mira al otro infando Era tanto la tristeza Es salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza